Cerca de 300.000 bangladesíes se refugiaron el sábado en albergues de emergencia por las inundaciones. Las crecidas fueron resultado de las intensas lluvias del monzón y se cobraron al menos 42 vidas en Bangladesh e India desde el inicio de la semana, en muchos casos por los aludes que provocaron. Por no hablar de toda mi vida, mi padre dijo que no había visto una inundación así en el distrito de Feni en toda su vida. Ni siquiera puedo estar de pie dentro de mi casa. Carreteras y líneas de ferrocarril resultaron dañadas entre la capital Dhaka y la ciudad portuaria de Chittagong, lo cual complicó el acceso a los distritos gravemente inundados e interrumpió la actividad comercial. No hay agua, no hay comida, no hay alojamiento, todo está bajo el agua, la gente está en apuros aquí. Bangladesh, un país de 170 millones de habitantes, está atravesado por cientos de ríos y ha experimentado inundaciones frecuentes en las últimas décadas. Cada año el monzón causa importantes daños, pero el cambio climático está alterando los patrones meteorológicos y aumentando el número de episodios climáticos extremos. Según las previsiones meteorológicas, es probable que la lluvia disminuya en los próximos días.